¡It's time! Bueno, estamos en una semana grande de las Artes Marciales Mixtas. Este evento numerado, además, como mítico en Nueva York, con un mítico de las MMA como es John Jones. Y luego sí, vamos a analizar ese cao, que veo muchos comentarios de la gente poniendo. ¿Se ha tirado? ¿Es tongo? Vamos a ver qué pasa ahí. Oye, yo en directo lo vi como que había habido un poco de piscinazo, se había tirado así de cabeza, pero cuidado con las imágenes que tenemos. Te digo una cosa, se me sigue poniendo la piel de gallina, pensando en la promo que me puso la piel de gallina que pudimos ver en Eurosport y en Max, el otro día de John Jones, fue espectacular. Y creo que es nuestro papel, en lo poco que podamos influir en las personas desde generación de MMA, decir, esta pelea es histórica de verdad. Esa es la palabra, y creo que precisamente le hicieron una promo histórica, ¿no? Repasando su carrera, sus habilidades, porque eso es lo que vamos a tener, al mejor de todos los tiempos peleando este fin de semana, no se dice todos los meses. Hoy hacemos el análisis de UFC 309, con esa pelea y con todos los nombres destacados, hacemos ese análisis, pero antes hay que agradecer a nuestro patrocinador NordVPN, que se suma una semana más a estar con nosotros con Generación MMA, y que ya sabéis, ayuda perfectamente a geolocalizarte en los sitios que más te interese, y además te da una capa de seguridad. Eso es, para que no sepáis que es una VPN, al final es como una aplicación que instalas en el móvil, o pones en tu ordenador, para poder localizarte desde un sitio donde no estás. Es decir, conectándote desde España puedes poner como que estás en cualquier otro país, o desde cualquier otro país puedes poner como que estás en España. Te da seguridad y te da poder acceder al contenido que tiene restricciones geográficas. Claro, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, estás viendo tú tu serie de Los Soprano, tal cual, te ves un capítulo todas las noches y de pronto haces un viaje, y cuando vas a entrar en tu aplicación, en ese país, por lo que sea, no está en tu aplicación Los Soprano. Entonces, ¿qué haces? Te geolocalizas como si estuvieses en España, ya que estás pagando en España, y ves la serie que estabas viendo, por ejemplo. Eso es. O si estás en otro país y quieres ver los contenidos o la retransmisión de Eurosport y demás que hacemos nosotros, te geolocalizas en España y puedes acompañarnos para ver la retransmisión española. Y, aparte, tienes esa seguridad de que nadie te puede rastrear el sitio donde estás a la hora de hacer tus conexiones a Internet. Por cierto, tenemos una promo especial. Si te metes en la caja, en la descripción, verás que tenemos un link a una promo para vosotros. Si te registras, tienes hasta los cuatro primeros meses extra que te regala NordVPN. Muchas gracias a NordVPN y ahora nos centramos en ese combate. Jon Jones contra Steve Mishich. Tenéis una previa que os está encantando, lo estáis diciendo en los comentarios, nos estáis diciendo qué cualidades tiene cada uno, pero yo creo que como ya está la previa y ya la pueden ver en Generación MMA, quiero hablar del papel, del futuro de Jon Jones, que es la vez que más se ha mostrado opinando sobre su futuro de forma esperanzadora, como que no, que yo no me retiro. Exacto, iba a decir eso, que nos ha dado unas esperanzas que no teníamos, porque todos veíamos un poco hace unos meses que da gracias si vuelve. De hecho, cuando tuvo la lesión… Había voces que decían, no, no, si es que ni va a pelear con este tipo mío. Exacto, entonces ahora no solo va a pelear, sino que nos da, nos vislumbra y un posible camino para después. Él lo que ha dicho es, a Spinal no me interesa. ¿Por qué? No quiero decir que sea un don nadie, pero no sería ningún paso especial para mi legado. Hostia, la ha comparado con Johnny Walker, ¿eh? Ha dicho… Ha dicho, también decíais que Johnny Walker me iba a ganar y mirad… Bueno, pero ese momento fue en el que Johnny Walker llegó con cuatro causas espectaculares en sus cuatro primeras peleas, parecía que su físico era de otro mundo, hasta que alguien le dio un puñetazo, el primer puñetazo que recibió y… Sí, pero bueno, pues eso, ha comparado como que al final, como que a lo mejor lo de Thor más final también es un hype que no va a llegar a ningún lado, ¿no? No, no creo, no creo que… O sea, la comparación yo creo que simplemente se le ha venido a Jon Jones siempre… Jon Jones lleva tanto tiempo siendo relevante que es normal que cada seis meses diga alguna cosa, en el que se resbale un poco y se le pueda poner… Los haters le puedan decir algo. En general, yo creo que Tomás Pinal sería, de estas tres peleas que hay en el horizonte, la más competitiva, pero creo que tiene razón. Creo que la de Stipe Miosic es delegado y la de Alex Pereira es delegado también y la de Aspin al menos. Si Jon Jones gana a Tomás Pinal, no creo… O sea, claro que le sirve para puntuar más, pero cuando ya eres el número uno no hace falta que puntúes más. Exacto, sería como la pelea que le tocaría, ¿no? Para seguir defendiendo, pero creo que Jon Jones ya ha pasado un poco esa etapa, ¿no? De hecho, la ha hecho. Ya ha defendido su cinturón ante cualquiera. Él se hubiese enfrentado a Tomás Pinal en el momento en el que se enfrentó a Cyril Gant. Él hubiese dicho, vale, ¿qué tengo que hacer para ser campeón? Y si le tocaba a Tomás Pinal, lo era. Pero a partir de ahí tiene una pelea contra Stipe Miosic, que es para ganar al mejor heavyweight de todos los tiempos. Y otra pelea con Pereira, que de verdad es una pelea más masiva a nivel de popularidad. Es para que Pereira luche por el tercer campeonato y él luche por ganar al doble campeón. Sería una de las peleas más vendidas de la historia de la UFC. Tendrían números muy, muy altos eso, ¿eh? Sí. Creo que no entrarían los números de Conor McGregor de pay-per-view de venta de pay-per-view, pero sí que creo que sería, después de Javi contra Conor, la mayor pelea de la historia de las MMA. Sí. Y luego, en números de venta, pues es verdad, lo hemos hablado más de una vez, que sí, que las de Conor marcaron unos hitos, pero han pasado ya muchos años y ahora hay muchos más fans de las MMA que lo que había hace ya seis, siete años. Entonces, igual se acercan a los números, ¿eh? Claro, la pena es que ya sabéis que ahora ya no podemos contabilizar las ventas de pay-per-view porque, por ejemplo, cuando tú estás en Max y en Eurosport, tú ves los pay-per-view y no estás pagando el pago del pay-per-view. Entonces, jamás vamos a poder comparar y solo vamos a poder dar números que ni siquiera sabemos si son verdad. Exacto. Oye, hay un factor más en esta pelea. Daniel Cormier va a estar en los comentarios de la que probablemente sea la última pelea o no de Jon Jones. Recordamos que después de la rivalidad que hubo entre ellos, probablemente la mayor rivalidad de la historia de las MMA, junto a Javi contra Conor, se odiaban de verdad, se pegaron en público, se persiguieron, perdieron patrocinadores millonarios. Hay imágenes increíbles, ese Dana White que se lleva a Daniel Cormier a una parte y le comunica que Jon Jones no puede pelear en UFC 200 y se muere. O sea, se pilla una rabieta increíble. Es una rivalidad muy grande hasta el punto de cuando vuelve Jon Jones contra Vincent Pro y gana, le enfoca a Daniel Cormier y le saca el dedo y le dice, ala, para ti, ¿sabes? Sí, hay un odio real. O sea, se odian de verdad, no es show, es una rivalidad real. Y el pobre Cormier se ha tenido que llevar la parte amarga. Os recomiendo ver el Fighting Inc. de la UFC, que lo tenéis en max disponible, creo que son tres o cuatro capítulos. A mí me parece que es lo mejor que yo he visto, por lo menos lo que más me ha interesado a mí en la historia de MMA. El primero de ellos, creo que es el de Jon Jones, y hay un momento previo a su pelea contra Cyril Gant, que él llama a Jon Anik, o Jon Anik le llama a él, para una serie de… Es como que son entrevistas, pero no entrevistas públicas. Te voy a preguntar dos o tres cosas que me interesa poder comentar luego durante la pelea, en plan, en qué te has focalizado más en el entrenamiento, cuéntame alguna cosa que yo pueda contar. Es como más bien una entrevista de amigos, cuéntame algunos detalles para que diga durante tu pelea. Y Jon Jones le pregunta, oye, ¿está Daniel Cormier al lado tuyo ahora mismo? Le dice Jon Anik, sí, está aquí. ¿Me lo puedes pasar un momento? Bueno, sí. Hola, Jon, ¿cómo estás? Y le dice, oye, tío, quiero decirte que me encanta cómo lo haces, cómo trabajas, quiero que te vaya todo bien, estoy muy orgulloso de haber tenido esta rivalidad contigo, súper majo. Y cuando colgaron el teléfono, Daniel Cormier dice, no me he creído en nada, tal, no sé qué. Hostia, es que no los he visto todavía los Fighting, tío. Nuestra rivalidad es tan dura que aunque acabamos de grabar este momento, para nada. Le odio que me haya hecho esto de ahora tratarme bien, no quiero nada de que me trate bien, ¿sabes? Hostia, eso es, vamos, mala sangre de verdad. Mala sangre de verdad, pues va a estar ahí en los comentarios y creo que ambos son capaces de fingir muy bien el respeto y comentar lo buenos que son el uno y el otro. Sí, yo creo que Cormier va a ser profesional y no va a estar cantando los golpes de Miosic, creo que hace su trabajo bien, pero sí le da un punto de morbo y además Cormier también ha peleado con Miosic, ¿no? Entonces creo que tiene… Puede hablar de los dos perfectamente, es la persona que mejor puede hablar de esos dos peleadores. Sí, sí, de todo, de las sensaciones, de la técnica, de todo. Vamos con el siguiente combate, Michael Chandler contra Charles Oliveira. Ya tiene también previa, también una previa que lo está petando bastante, así que si queréis verla en Generación MMA la tenéis disponible con todas las claves, las anécdotas de ambos peleadores, lo que creemos que va a pasar. Pero lo que quiero destacar aquí es la ida de olla de Michael Chandler. Se ha marcado, vamos, el camino del rey para el año que viene. Ha visto que últimamente hacemos roadmap de algunos peleadores, esos vídeos que sacamos del futuro de estos peleadores, los vamos a hacer con estrellas, con peleadores españoles, porque queremos deciros lo que pensamos que va a ocurrir, son vídeos bastante dinámicos. Y ha dicho, ahora que Generación MMA está haciendo esto, voy a hacer yo mi propio roadmap. Y vamos, ha firmado algo que ni nosotros firmaríamos para Ilia. A ver, los peleadores siempre, no sé, tienen que también ver un poco de lo que son capaces. Yo no soy muy pro de eso, o sea, prefiero, a mí me gusta el realismo en todos los aspectos de la vida y como luchador creo que tienes que ser realista. Mira, yo creo que voy a debutar en MMA amateur yo, luego peleo en DWT una pelea profesional a la mañana, me ve la UFC y me da una pelea con Ilia. Yo creo que ese es mi roadmap, ¿no? O sea, esto es lo que ha hecho Michael Charley, precisamente. Sí, sí. Ha dicho, gano de manera espectacular a Oliveira, luego en la pelea entre Arman Saruk y a Islam Makachev, en enero gano Islam Makachev, pero como el ramadán es después no puede pelear ni entrenar Islam Makachev. Así que me peleo con Conor en marzo, en julio derroto a Islam Makachev y soy el campeón de peso ligero y Holloway, que ya va a estar en el peso ligero, defiende el título a finales de 2025 contra mí de BMF. Y soy el doble campeón. Y dice, lo tengo claro que va a ocurrir esto. ¿Te digo lo que va a pasar? Va a ganar Oliveira la primera. Por cabo. Va a ganar Oliveira la primera, no va a pelear Michael Chandler con Conor McGregor, o sea, ese es el roadmap real. Hostia, yo no lo veo para nada ese roadmap, pero bueno, yo qué sé, tampoco le vamos a quitar ahí… Es que si él no piensa también ese tipo de cosas, o sea, rollo, para mantenerte motivado entrenando, pues tienes que a veces… O sea, es que para mí no sería favorito en ninguna de las cuatro peleas, ni contra Holloway. Bueno, contra Conor yo creo que sí. Bueno, pero yo no. Es decir, hay dudas. Hay conversación, sí. Hay conversación, hay debate. Entonces, claro, es… Vamos a ver la idea de lo que hay que hacer. Bueno, pues nosotros vamos a ver paso por paso. Primero lo que pasa este fin de semana con Oliveira, que desde luego no lo va a tener fácil. Yo dije en la previa que si Chandler se vuelve un peleador un poquito más aburrido, que si no comete errores, porque es que es un peleador que comete muchos errores, si no comete errores pienso que se puede llevar la pelea. Pero, claro, nunca sabes exactamente qué esperar de Chandler en la pelea. Y más de dos años sin competir. Y un peleador que la UFC solo ha peleado peleas principales, peleas importantes, pero que no ha superado a muchos de los rivales. Ha vencido a Dan Hooker, ha vencido a Tony Ferguson, pero ha perdido contra los demás. Por ejemplo, a Dan Hooker le dio una tremenda paliza y a Dan Hooker ya hemos visto luego lo que ha ido demostrando con el tiempo. Bueno, Michael Chandler lo tiene. O sea, tiene esa capacidad de entrenamiento, es disciplinado, tiene la fuerza, tiene el poder de KO, tiene lucha. O sea, yo pienso que de verdad es que es un peleador que comete errores, que si se vuelve un poquito más calmado le puede dar un susto a Libeira. Creo que está sobrevalorando a Dan Hooker. Creo que Dan Hooker hizo muy buena última pelea, nos sorprendió. Puede, puede que… Pero Dan Hooker era un rival que queríamos para Joel Álvarez hace seis meses. Bueno, sí, quizás el ganar como underdog también te da la sensación de, cuidado que Dan Hooker es buenísimo, mirad lo que ha hecho. Pero bueno, en fin, hablando de Chandler, creo que sí que tiene posibilidades para esta pelea, pero su roadmap me parece que se va a descarrilar un poco. De hecho, para mí, que haya perdido Dan Hooker contra Michael Chandler es lo que me hace que esté sobrevalorando a Dan Hooker, porque le ha ganado hasta Michael Chandler. No, de verdad, Michael Chandler es que en muchas de las peleas pudo haber ganado a Dustin Poirier también, o sea, estuvo cerca. Y pudo haber ganado también a Justin Gaethje, pero no. Claro, pero es que come terrores, o sea, es que está loco. Entonces, sí, sí. Joder, muchas veces… Es verdad que criticamos a los peleadores aburridos. Creo que en el punto medio está un poco la clave, ¿sabes? De hecho, Justin Gaethje era más alocado todavía y en cierto momento de su carrera se cuidó un poquito más y fue cuando empezó a crecer. Michael Chandler, pues pienso que si hace lo mismo, creo que puede ser un peleador que gane las peleas, que gane a Oliveira. Claro, pero es que dijimos que no veíamos… Tú tampoco veías a Michael Chandler favorito contra Oliveira, pues aquí se acaba su roadmap. Y estás metiendo la pelea de Conor, pero cuando te toque a Islam… Es que de verdad que no. No, no, Islam… O sea, ya tendría que ganar Charles Oliveira, que ya es dificilísimo a Islam. No lo veo para nada. No, a Islam yo tampoco lo veo, pero ni de coña, en ningún aspecto, ni en striking siquiera. Claro. Tenemos más peleas. La pelea del pueblo en esta ocasión será Bounical contra Paul Craig. A Bounical lo vamos a analizar en un especial ¿Quién es Bounical? Os vamos a contar muchas cosas de él, creo que os va a gustar mucho. También tenemos esos vídeos de quién es, con el de Max Holloway, el de Sonomali, tenemos el de Raúl Rosas Jr., tenemos muchísimos vídeos de Hamza Chimaev, el de Alex Pereira. Verlos porque son vídeos muy interesantes en los que analizamos perfectamente a un peleador, su estilo, sus historias, sus anécdotas, cuáles son los puntos que han cambiado su vida. Será bastante interesante. Y en este Bounical contra Paul Craig, esta es la primera gran prueba de Bounical. Sí, es un escalón más, pero es verdad que Paul Craig ha lucido en algunas de sus últimas peleas, ha lucido ganable. Creo que ha tenido ahí muchos huecos. Entonces le dan esto a Bounical y yo creo que Bounical lo va a pasar por encima. Claro, pero para mí es su primera gran prueba porque creo que es el primer peleador que ha estado dentro del top 15 contra el que va a enfrentar Bounical. Creo que encima es un matchup negativo para Bounical. Bounical, lo vamos a analizar bien, tiene unas habilidades increíbles en el suelo y en la lucha, una buena condición física y encima le hemos visto hacer cosas muy buenas en el striking para hacer lo que hace. Lo analizaremos este miércoles en Generación MMA en ese especial. Pero el matchup es malo porque Paul Craig es muy bueno con la espalda en el suelo, que es la estrategia inicial de Bounical, derribar a tu rival. Entonces, claro, el matchup es malo porque lo que tú vas a destacar, el otro es lo que quiere que hagas. Y aparte, al final siempre para un grappler, un luchador, darle a un striker en principio es lo más fácil. Es llevarle a esas aguas profundas, llevarle a un sitio donde no se maneja bien. Y lo has definido perfectamente, Paul Craig se maneja bien cuando tiene la espalda en el suelo o en esos scrambles, esos intercambios. Pero si se tira a la guardia. Sí, sí. Es un grappler que se tira para atrás. Quiere ir al clinch, te agarra los brazos y se tira para atrás. Sí. Lo único que, claro, también hacer eso contra un luchador, un wrestler, a lo mejor también es demasiado arriesgado. Y alguien como Bounical, que tiene el control, tiene el ground and pound… Bueno, vamos a ver, me es interesante el choque precisamente por eso, por esas habilidades en las que, joder, a lo mejor le somete. A lo mejor tal. Pienso que no, pienso que Bounical está preparadísimo para esto. Quiero, sí, yo también pienso que en un combate de jiu-jitsu, en un combate de wrestling, en un combate de strenging, en las tres áreas ganaría Bounical. Quiero saber si en las entrevistas que dé, en las declaraciones que dé, porque la UFC lo va a mimar mucho, va a decir, quiero doblar la apuesta al estilo Iliato Puri, a de coger y decir, ah, pues es bueno en el suelo, lo voy a someter. O si tuviese que apuestar, diría, su estrategia va a ser ir al striking, el que creo que también es superior, y sacar un knockout. Yo creo que lo va a intentar, va a intentar el knockout, porque al final es un poco más espectacular, vende un poco más el knockout que el derribo con control, aunque te lleve a la sumisión. Creo que lo va a intentar, creo que además todos estos últimos años, meses, ha estado preparando el striking para convertirse en un peleador completo y también le van a dar ganas de demostrarlo, ¿no? Decir, no, no, pues mirar que yo ahora, bueno, ahora no, ya lo ha hecho, pero que voy a noquear también en estas peleas de más alto perfil. Bueno, prueba para Bownical, ¿quién crees que gana? Creo que, bueno, Bownical seguro, vamos. Y además es un peleador de pay-per-view, o sea, para los que no me conozcáis, tenemos la sensación de que este hombre va a luchar por el título en algún momento. Gente como Umber piensa que va a ser el próximo campeón, bueno, el próximo, va a ser campeón sí o sí, y yo la verdad es que creo que tiene habilidades para serlo. Tiene habilidades para serlo, aunque en la última pelea tengo la sensación, no la he vuelto a ver, pero tengo la sensación como que, ah, pues se está tardando demasiado, ¿no? Sabes que tenemos que grabar ahora un especial quién es Bownical, ¿te habrás visto alguna pelea de Bownical para prepararlo? No, pero otra. Si no te has visto la última, ¿tiene tres? Hombre, joder, cabrón, pero me acuerdo de lo que ocurrió, pero te estoy diciendo las sensaciones, que nos dio la sensación de que en ese momento esperábamos tanto de él, que como tardó un poco más de la cuenta, nos quedamos como, pues no es para tanto. Bueno, no lo hablamos más, lo hablaremos este miércoles, porque sí que hay un análisis y recordaremos por qué nos pareció que no era para tanto, ocurrió una cosa concreta. Luego también, en el resto del main card es curioso porque la UFC ha querido apostar por peleadores menos conocidos que ellos piensen que van a ser destacados. Porque si yo tuviese que hacer este combat, este main card, esta cartera principal, hubiese metido las peleas de Jonathan Martínez contra Marcus Magui y la de Chris Weidman contra Eric Anders. Pero la UFC ha confiado en ese duelo entre Viviana Araujo y Karim Silva, ambas rankeadas, duelo de brasileñas, en el que yo creo que tienen una intención en Karim Silva de que vaya destacando poco a poco. Es que lleva ya cuatro victorias, creo, en la UFC, no ha perdido dentro de la compañía, entonces puede que la estén metiendo como siguiente peleadora a destacar. Este va a ser el duelo competitivo en el que fijarse, en el que cada mano, en el que cada derribo puede puntuar. Va a ser un duelo de mucha competición para ver quién se acaba llevando, lo que probablemente acaba de ser una decisión, como suele ser. Ya sabemos que las peleas femeninas muchas veces por falta de poder, de fuerza, acaban alargándose muchas veces a la decisión. Pero hay un hombre, que es Mauricio Rufi, que se enfrenta a James Zomtop, que creo que es muy candidato a Bono de la Noche. Es que Rufi, el debut que tuvo en la UFC fue una cosa muy loca. Hizo patadas aquí de Street Fighter, un salto tijera. O sea, hacer eso en tu debut en la UFC es muy loco. Es decir, da la sensación de un Chimaef, una persona que en su debut en la UFC no solo gana, sino que está vacilando para intentar hacer el mayor highlight posible. Eso da la sensación de peleador que va a crecer. Y además, aparte, los fightingers del equipo de los fightingers, que han cogido muchísimo peso en el último año. Entonces, bueno, pues siempre hay un poco presión también de equipo. Al final, los matchmakers, la UFC, al final son personas que también te dejas influenciar por tus relaciones. Y entonces, si tienes un equipo que están todos destacando, que están liando, que están vendiendo mucho, pues oye, venga, pues Rufi para adelante. Mira, cuando hablo de Mauricio Rufi, hablo de que es un peleador que dobla la apuesta, que quiere hacerlo de manera espectacular. Pero ¿qué pasa? Que Jan Silva también hace lo mismo. Este hombre… Cayo Borrallo, Carlos Frates… Cayo Borrallo un poco menos. Pero porque ya está también en el top. Sí, pero Cayo Borrallo nos daba peleas que nos decepcionaba. Que decíamos, joder, si tiene magia, ¿por qué no la está utilizando? Pero digo, Jan Silva, Mauricio Rufi, Carlos Frates, son peleadores que siempre parece que dan un espectáculo. Pero no creo que sean conscientes de que doblan la apuesta. Creo que su estilo es como lo que decíamos de Charles Oliveira en la periódica contra Michael Chandler. Michael Chandler busca agradar. Charles Oliveira por su estilo agrada. O sea, Michael Chandler baja las manos a posta para dar un highlight. Charles Oliveira, por cómo pelea, por cómo hace las cosas, da el highlight. Creo que Mauricio Rufi, Carlos Frates y Jan Silva, por su estilo de pelea, por lo que hacen, dan el highlight. No tienen por qué buscarlo. Y creo que Mauricio Rufi dobla la apuesta. Entonces creo que la pelea va a ser… Lo que haga va a ser the highlight. Yo creo que en los casos que has dicho, creo que Mauricio Rufi es un poquito diferente. Creo que él sí, por los movimientos que hizo en esa pelea… Si da una patada de suelo Street Fighter es doblar la apuesta conscientemente. Sí, conscientemente. O sea, no es tu estilo. No creo que sea algo que… No sé, es algo que buscas… No te saldría natural. Claro, es algo que buscas hacer. O el derribo de tijera que intento hacer, lo mismo. Es como, vale, tengo tantos movimientos. Si quiero, le derribo con un doble leg ahora mismo. Sí. Pero voy a intentar el salto de tijera para que lo veáis, ¿sabes? Es que yo creo que es un poco así. Mauricio Rufi es ese competidor que en jiu-jitsu, cuando uno se tira a la guardia, intenta el triángulo volador o la palanca voladora, ¿no? Intenta siempre dar el highlight, ¿no? No, si vamos a las peleas, que te digo yo que deberían estar en el cártel principal para mí, porque Jonathan Martínez contra Marcus Magui para mí es una pelea candidata a pelea de la noche. Es verdad que, evidentemente, teniendo las dos peleas principales que tenemos, es difícil que no le caiga el bono a una de ellas. Echarse libera contra Michael Chandler está construida para que sea un peleón. Pero Jonathan Martínez contra Marcus Magui son peleadores de golpeo muy duro, de mucho ritmo, de ir hacia adelante. Jonathan Martínez nos decepcionó contra José Aldo porque no estuvo valiente, le impuso la leyenda, pero creo que contra Marcus Magui no le va a imponer nada y va a dar un highlight. Pero, hostia, es que Marcus Magui también ha demostrado esa dureza, ese striking, no tener miedo también, entonces yo creo que no va a reunir. Y es de esos peleadores que su presencia te llama la atención, tiene un aspecto extraño. No sé si alguna vez lo hemos dicho, esto que da un poco mal de vagabundo, ¿no? Sí, es que tiene como unas rastas ahí… Unas rastas muy mal hechas, ¿no? Una piel muy deteriorada, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad que llama mucha atención porque luego peleando es un tipo que da unas peleas increíbles y que da sensación de peligro constante. Exacto. Entonces, yo creo que van a ir los dos al choque, creo que va a ser una pelea muy entretenida. Me dejo la de Chris Whitman para el final porque yo creo que lo que tiene interesante es una nota que te quiero contar. Tenemos Jim Miller contra Damon Jackson, que te soy sincero, dámela. Sí, claro. Es una pelea que rellena genial un cartel así. Son dos finalizadores, son dos peleadores de un perfil en el que… Bueno, no querrías que estén la diez en una pelea de Fight Night, pero… Para rellenar un cartel, genial. Jim Miller, el hombre de los récords, el hombre con más victorias, es un tipo que va a pelear con Charles Oliveira por ser ese hombre récord. Lo que pasa es que parece que a Jim Miller le queda menos. Le queda menos, lo que pasa es que como pelea cada cuatro meses, hace tres peleas al año… De momento es que sigue, pero no sé yo cuántos años le quedaran a este ritmo. No, él lo dice. Si yo pensaba que me iba a retirar hace cuatro años, pero luego me doy cuenta de que gano dinero, me gusta lo que hago y gano peleas y pierdo peleas. O sea, perfecto. Pues ahora, adelante, Jim. Te apoyamos. Y Damon Jackson, que después de cómo Ilia Topuria lo destroza, se ha repuesto. Ha hecho muchas más victorias que derrotas desde ese momento. Se repuso bien, luego tuvo alguna racha de victoria-derrota y tal, pero sigue dando peleas interesantes, va mejorando. Pues también encantados de verle. Y luego tenemos algunos nombres ya para completar el cartel, como David Zonama, que queremos ver si merece la pena o no al final. Está Marcin Tibura, que personalmente me parece que va a dar una pelea aburrida, pero es un hombre dentro del Top 15 de los pesos pesados. Está Verónica Hardy, que de alguna forma siempre acabamos haciéndole alguna entrevista o algún contenido, entonces la apoyamos bastante. Está Mickey Gold, que en su momento era un peleador que nos llamaba la atención. Entonces, es un cartel que en cada pelea tienes algo que te interesa. Sí. Y para ser, porque muchas veces, además tú lo dices, cuando cogen una pelea principal muy, muy buena, como las de Conor, el resto del cartel lo dejan un poco así más vacío. Porque no es necesario, no suma nada. Pero en este yo creo que han completado bastante bien. También por ser Nueva York, por ser el último evento numerado del año, yo creo que lo han querido completar bien. Tenemos uno después. Tenemos el de Belal Muhammad contra el Sartre Ramo. Ah, es verdad, es verdad. Que lo tendrá que liar a Alexander Pantoja porque aquí no ha venido nadie a salvar el evento. Es verdad, macho. Joder, ese se me había apirado, es verdad, que es el de diciembre. Ya toca que anuncien algo para Sartre Ramo, ¿no? Porque ni Usman, ni Madalena… Luego hablaremos de estos personajes. Te quería contar una anécdota de Chris Whitman contra Eric Anders, que me parece un emparejamiento malo. Te voy a ser sincero, creo que Chris Whitman se está arrastrando en la UFC, a pesar de que ganó la última pelea. ¿Cree verdad que como Eric Anders le conecte…? Fue la que ganó por el doble piquete de ojo, ¿no? Que hizo un 1-2, hizo piquete de ojo y luego le dieron el tecao en el suelo. Ah, pues no lo recuerdo. ¿Fue así de feo? Sí. Hubo varios piquetes de ojo y me parece que fue el… Sí, creo que no recordar eso, que hizo como un 1-2, que en los dos le dio con el piquete en el ojo. Y luego le ganó. Y luego le ganó por tecao en el suelo porque no lo paró. Le recuerda haberlo celebrado bastante esa victoria, como oye, que estoy aquí, que todavía puedo tal. Exacto. Chris Whitman pelea en Nueva York porque es probablemente el mejor… Bueno, no, es que dicen que John Jones también es de Nueva York, ¿no? Es de esa zona también. Sí, sí. Bueno, no sé por qué a Chris Whitman se le identifica como el pelador de Nueva York. John Jones es de Albuquerque. Vive en Albuquerque. Vive en Albuquerque. Yo creo que es nación de Nueva York, John Jones. No sé por qué se identifica a Chris Whitman, a Frankie Edgar, a Matt Serra, como los peleadores de ahí. Sé que entrenan ahí y todo eso. Y entonces pelea porque pelea delante de su público, contra un Eric Anders, que podría ser una fuerza de naturaleza, pero la verdad es que es un jornalero dentro de la compañía, ¿vale? La anécdota de Chris Whitman, y con esto despedimos esta parte del programa, es la primera vez que tuvo una cita con su mujer, la que lío. Te comento. Chris Whitman llega a casa de su pareja, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, y le dice… Oye, todavía me tengo que duchar, así que me meto en la ducha, en un apartamento pequeño, un solo baño, me meto en la ducha y luego ya salgo. Tranquilo que no tardo nada. Se mete en la ducha la mujer, enciende la ducha y de pronto a Chris Whitman le vienen uno de esos apretones que dice… No aguanto. O sea, yo tengo que hacerlo donde sea como sea. ¿Qué pasa? Está en la casa de su mujer, no sabe dónde ir y de pronto en la habitación no va a entrar en el baño. Oye, no te conozco de nada. O sea, te conozco solo desde un par de semanas, voy a entrar y voy a cagar mientras tú te duchas, eso no va a pasar. Y de pronto ve que en la habitación de su mujer hay una papelera. Pero ¿dónde has conseguido esta información? A ver. Stephen Thompson en un programa le pide a Chris Whitman que cuente esta anécdota y la cuenta Chris Whitman. Entonces Chris Whitman aprovecha la papelera y hace un dos, hace sus necesidades y utiliza uno de sus calcetines para limpiarse. Entonces, ¿qué ocurre? Se limpia tal, hace todo, coge la bolsa, la tira a la basura tal y cuando llega a su pareja le dice ¿Por qué solo tienes un calcetín? ¡Oh! El tremendo fallo. Y le tuvo que contar lo que había hecho a su pareja y siguen casados. No, claro, ese amor ya es para siempre. Si no se rompe ahí la relación, si eso se mantiene, vamos, eso es superglue, mantiene la relación pegada. ¿Qué tenía que tener Chris Whitman en aquella época de Aura para que a pesar de eso siguiese con él, su mujer? Hostia, nada, ella sabía que iba a ser el campeón del mundo, que iba a vencer a Anderson Silva, tío. Tío, es tremendo, tronco. ¿Tú te imaginas ahora mismo con Nachi? Bueno, tú eres novia y tal, pero ¿y hacerle eso? Es que no creo ni que puedas hacérselo con tu actual novia. Pero a ver, yo lo que pienso es, tío, no puedes irte. O sea, oye, perdona que me hayan llamado, no sé, te vas de ahí, ¿sabes? ¿A cuál sería tu recurso? Es decir, oye, tengo que hacer una cosa de cinco minutos, es una llamada telefónica muy importante y te bajas al bar. Claro, claro, se enamora. O sea, a problemas, soluciones. Es que yo creo que Chris Whitman pensaba que era un plan sin fisuras, pero se dejó un calcetín. A ver, sin fisuras. Bueno, vamos a ir despidiendo el programa. El gran KO de Carlos Prates. Vamos a analizarlo un poco. Creo que Carlos Prates va a ser una futura estrella y se merece que vayamos hablando de él. Carlos Prates noquea a Neil Magny y en la retransmisión de Eurosport y Max nos dio la sensación de que podía haber habido pistinazo. He vuelto a ver el combate y en los dos… No me digas que no, César. En los dos golpes tu reacción es como, ¿qué ha pasado? Sí, 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 total, porque no había visto el KO, pero muchas veces ocurre eso, que no lo ves exactamente. Hace un knockdown, que es una especie de empujón ascendente que le da en el perfil de la cabeza, ya se medio resbala y ese nos sorprendió, porque vimos más que un golpe y un empujón. No iba con la potencia normal. Pero a ver, a ver, vamos con los conceptos. O sea, piscinazo en MMA… Muy difícil. No, es que no ocurre, salvo… Nos acordamos de una vez de un peleador que hizo que estaba lesionado y luego se descubrió una trama de apuestas detrás y tal, y fue un acaso muy sonado y tal. Hombre, hasta James Krauss, que era en teoría el organizador de todo esto, vetado de la UFC cuando estaba siendo el entrenador de Brandon Moreno en ese momento, cuando estaba sacando peleadores de todas las carteleras y les dijo la UFC cualquier peleador que tenga cualquier tipo de relación con esta persona, vetado de la UFC y lo despido. Exacto, entonces son unas cosas muy serias. Es como delincuencia, si se pilla eso. No digo que no haya algunos que no les hayan pillado, pero si se pilla a alguien haciendo algo así es algo gravísimo. Un peleador como Neil Magny ni de coña va a hacer algo así, veterano, con experiencia, un hombre además, no sé, como que es un soldado, es una persona de la compañía, es un, no sé, creo que es un hombre bastante honorable. Entonces, por lo menos en ese término, hacer eso no lo veo ni de coña. Claro, aquí el caldo de cultivo es eso. Primero recibe ese golpe de knockdown que no parecía un golpe especial que se cae y luego da la sensación como que está un poco fuera de la pelea hasta que llega un puñetazo que en el plano inicial cuando se ve parece que incluso ha fallado el golpe y ves como se cae en el Magny. Y en las otras repeticiones también da la sensación de que toca con muy poca superficie y resbala mucho el golpe. Y nos acordábamos de ese caos de Conor McGregor sobre Dustin Poirier, pero es que en el caos de Conor McGregor se ve cómo se le gira la cabeza a Dustin Poirier. Aquí no. Es que, pero es que no se ve, pues también porque el ángulo es como muy de frente en el de la cámara, en el que se, justo en el ángulo en el que se ve el detalle, pues parece que no, no le da. Pero claro, también la mayoría de la gente que opina de todo esto, que he visto los comentarios, ¿no? También de piscinazos y no lo ha tocado tal, también es gente que no ha estado dentro de una jaula y no sabe cómo son los golpes y cómo son las sensaciones. O sea, tú dices que ese golpe que te golpea en la parte superior de la frente, muy superior, prácticamente la línea de pelo, es un golpe duro. No, lo que digo es que Neil Magny venía a estar muy mareado, ¿vale? Ese otro golpe que le dio en lateral y tal, eso te puede marear. Es que a veces no necesitas un golpe seco que te haga un corte para tú sentirte mal. Es decir, las sensaciones cuando recibes golpes, hay muchas muy diferentes. A veces es dolor físico, a veces es en el que se te cierra el ojo, a veces es el mareo. Yo creo que la sensación esa de ese medio empujón que le da primero a Neil Magny es de mareo. Él estaba mareado, estaba yéndose hacia atrás, estaba cansado también. Es que la gente no sabe lo que es recibir un golpe cuando estás intentando coger aire, que es que cambia mucho. No es lo mismo que tú estés aquí sólido y veas venir el golpe y ¡pam! No. Estás mareado, estás intentando coger aire y encima en el último estaba él sacando un golpe y está mirando hacia otro lado. Es decir, le da el golpe de refilón, pero está mirando hacia otro lado. Que nos lo están poniendo ahora mismo, es verdad que la hemos editado un poco para que parezca más espectacular, pero aquí se ve el desvío del golpe. Aquí se ve perfectamente como el puño golpea. Yo lo que me refiero es que está mirando hacia abajo, es decir, el golpe también que no ves, tu cuerpo no está preparado para ello. Y entonces sí, le roza, pero es que ese roce puede... Pero aquí al revés, creo que en esta imagen se ve claramente como hay un impacto, porque la mano de Carlos Prates se mueve en el impacto y luego sigue el recorrido. Entonces sí que le da un golpe de lleno y sí que el KO es, en estas imágenes al menos, totalmente visible y válido. No es de lleno, hay mucha gente también que pueda ver eso y pueda pensar, si la ha rozado solamente, si no hay ni un golpe. Pero aquí lo que te digo es que se ve como el ángulo de la trayectoria se gira completamente, entonces ha habido un impacto y luego ya sigue. Pero para mucha gente que está acostumbrada a ver KO, que le explota de lleno el puño en la cara a una persona, puede parecerle que esto no es un KO, pero es que sí lo es. O sea, hay un, lo que os digo, mareado, cansado, mirando hacia el suelo, te dan un roce en una parte de la cabeza y te puede producir el mareo suficiente como para que ya no puedas más. Pues sinceramente, a mí con este vídeo me parecía que ya era una justificación perfecta de cómo había sido el KO. Cerramos Carlos Prates, él coge y dice, Jack de la Madalena me encantaría, creo que está muy por encima en cuanto al nivel del ranking, creo que hay mucha separación, él mismo lo reconoce en la entrevista. Sí, no sabía. Y creo que un buen promotor debería intentar que los dos estuviesen en los puestos altos de la compañía en vez de cargarse a uno de ellos. Pero es que Prates ha llamado mucho la atención, ¿eh? Mucho. Esas cuatro victorias con finalización, siendo un striker, teniendo ese look también un poco diferente, el rollo de que sea fiestero y tal, le da como carisma al personaje, quiere pelear en Australia sí o sí. Igual va por ahí la cosa, ¿eh? Yo creo que el peso Welter ha estado gobernado durante mucho tiempo por peleadores que no cometen errores, que no eran favoritos de los fans. Kamaru Usman ahora es otro agujente, pero cuando llegó al puesto de poder no gustaba a los fans. Leon Edwards no gustaba a los fans, Tyron Woodley no gustaba a los fans. ¿Quién más ha ido por medio? Bueno, Belal Muhammad actualmente no gusta a los fans. Y hay una serie de peleadores que sí que llaman la atención, como Sartar Ramonov, como Jack de la Magdalena, como este Carlos Prates, que creo que si quieres hacer una división tan buena como el peso ligero, te interesa siempre emparejarlos de forma que todos esos lleguen a la cúspide. Estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista de negocio es así. ¿Y a quién le darías a… Lo ha dicho él, la famosa escalera negra de la UFC del peso Welter, Geoff Neal. Peleo contra Neil Magny, le gano y luego contra Geoff Neal. Esa es la pelea que a mí me parece que tiene más sentido. Bueno, no el más sentido, la que él ha pedido, que creo que tiene… Y que toca y que le ves también más opciones de ganar, ¿no? Quizás ante Geoff Neal que ante… Yo lo sé, porque no he hecho el análisis de toda la división, pero creo que Geoff Neal es una versión superior de Neil Magny. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, veremos si está disponible Geoff Neal para Australia, porque Prates quería pelear en Australia sí o sí, porque está allí su hija y tal. Y si tiene tanta insistencia, él va a amanecer el martes en los rankings, porque si ganas al número 15 y no hay ninguno que haya hecho nada y entras tú en el puesto número 15, pues si tiene tanta insistencia que pelee contra alguien fuera del ranking y hay una pelea de show. Yo creo que va a pelear sí o sí en Australia por esa implicación familiar y por la forma de decirlo y tal, y por el momento en el que está, en el que parece un peleador que quiere subir lo antes posible y pelear lo antes posible, creo que sí que va a estar ahí en Australia. Bueno, pues hasta aquí este Generación MMA. Ya sabéis que tenéis la previa John Jones contra Steve Miosic ya grabada, tenéis también la de Charles Oliveira contra Michael Chandler y este miércoles tendréis Quién es Bounical, donde analizaremos a esta futura superestrella. Nos vemos. Chao. Chao.